Saludos, ¿qué tal? Buenas noches, jueves 25 de marzo. Bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTU Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. Aumenta la incidencia de contagios en la provincia de Málaga con 222 nuevos positivos y 2 fallecidos. Mientras los vecinos se concentran, Salud prevé la construcción del cario del palo en la misma parcela del centro de salud. Más de 600 policías locales conforman el dispositivo extraordinario de seguridad de Semana Santa. El Málaga se acerca a la parte alta de la tabla tras sumar 10 de los últimos 15 puntos en juego. Málaga suma 222 nuevos contagios y 2 fallecidos en un día en el que siguen bajando las hospitalizaciones. El proceso de vacunación continúa en la provincia con más de 227.900 dosis administradas y casi 83.800 personas que han recibido las dos dosis a fecha de este pasado miércoles 24 de marzo. La provincia de Málaga ha sumado este jueves dos nuevos fallecidos por coronavirus, lo que sitúa el número total de fallecidos en la provincia a lo largo de la pandemia en los 1.539. Actualmente 168 personas se encuentran ingresadas en los hospitales malagueños por coronavirus, de ellas seis nuevas, siendo el total de personas que han estado ingresadas afectadas por el virus 7.307. Este jueves han ingresado en UCI ocho nuevas personas, siendo el total de personas que han pasado por la Unidad de Cuidados Intensivos 661. En estos momentos en UCI hay 31 personas ingresadas. El número de contagios suma este jueves 222 y el total de contagiados son ya 88.065. Con los 521 curados más contabilizados esta jornada, el total de personas que han superado la enfermedad es de 69.428. El proceso de vacunación, mientras tanto, continúa en la provincia con 227.963 dosis administradas y 82.795 personas que han recibido las dos dosis a fecha de este pasado miércoles 24 de marzo. Málaga tendrá desde esta medianoche tres municipios con cierre perimetral, Casa Bermeja, Monte Corto y Colmenar, que también cierra toda actividad no esencial. Por contra, Gaucín reduce su tasa y abre de nuevo la movilidad. El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha reunido este jueves para analizar los datos epidemiológicos de incidencia de la COVID-19 en la provincia y, entre otros, ha establecido restricciones para tres municipios malagueños debido a su alta incidencia en COVID. Se trata de las localidades de Monte Corto y Casa Bermeja. A estas se suma Colmenar, que tiene decretado actualmente el cierre perimetral y que con una tasa de algo más de 1.000 casos por 100.000 habitantes deberá cerrar hostelería y comercio no esencial. Por su parte, Gaucín, que tenía cierre perimetral, ha conseguido reducir su tasa, por lo que abre de nuevo la movilidad. La provincia de Málaga sitúa este jueves su tasa en 84,6, por lo que sigue reduciendo en comparación con la semana pasada. Por su parte, Málaga Capital sigue bajando su tasa y la sitúa en 66,6, siendo una de las más bajas de nuestra región. La Asociación de Vecinos del Palo se ha concentrado frente al Ayuntamiento para exigir que les escuche y retomar la ampliación del Centro de Salud de la Barriada, tal y como prometió el presidente andaluz. El colectivo afirma que tanto el consistorio como la Junta les ignoran. El Pleno rechaza así los postulados de Vox, defendiendo la educación en igualdad y contra la violencia de género que se realiza en los centros públicos y concertados de nuestra región. Una moción urgente del PSOE, que ha contado con el apoyo de Adelante Málaga y Ciudadanos, que se ha desmarcado de sucio de gobierno, el PP, que ha votado en contra, junto con el edil no adscrito Juan Casá. Los socialistas también han conseguido que se otorgue una calle de la ciudad en recuerdo a Ana Orantes, como símbolo de la lucha contra la violencia de género. El Pleno también ha rechazado retirar la medalla de oro y el título de hijo adoptivo de Málaga, concedido a Juan Carlos de Borbón, con motivo de su visita a la ciudad el 19 de enero de 1989, al considerar que los méritos por los que se le impusieron estos honores están en entredicho debido a sus escándalos. La moción de la confluencia de IU y Podemos ha sido rechazada por el resto de grupos municipales. En cuanto al debate de la movilidad urbana, se han aprobado todos los puntos de la moción urgente de Adelante sobre financiación e ejecución de carriles ciclistas segregados, durante los próximos dos años, menos el relativo a suspender la prohibición de circulación de bicis por las aceras. También han salido adelante las mociones urgentes de PP y Ciudadanos para instar al Gobierno central a ampliar las ayudas directas a empresas afectadas por la crisis de la COVID y otra para pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya la ciudad de Málaga entre los destinos elegidos en los que se realizará una prueba piloto de la implantación del Certificado Europeo de Vacunación. Estos vecinos llevan más de una década pidiendo la ampliación del Centro de Salud del Palo, una promesa que hizo suya el PP, que en varias campañas electorales incluso pedía un hospital para la zona este cuando el PSOE estaba en el Poder Autonómico. Una reivindicación que el presidente de la Junta actual hizo suya como candidato y prometió llevar a cabo elecciones tras elecciones ya como un care. Ahora Moreno Bonilla cumple dos años de Gobierno del Cambio y el Centro de Salud sigue sin cambiar a pesar de la constante petición vecinal. Incluso en plena pandemia sanitaria con millones de euros destinados a nuevas infraestructuras sanitarias con fondos procedentes de Europa y España. Más que nunca, tú no sabes lo que es. Me imagino que lo viviráis mucho, que tendréis que ir a todo centro, pero nuestro Centro de Salud es más pequeño que ninguno y nos hemos visto en la necesidad urgente de pedirlo ya que esto sea una realidad hoy. Para estos vecinos el Centro de Salud debe ser una realidad, puesto que la infraestructura es una de las más pequeñas que tiene el SAS en una zona masificada. El colectivo afirma que a pesar de reclamar una reunión en varias ocasiones, desde hace más de un año no les atiende ni el alcalde Francisco de la Torre ni la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro. Según cuentan, es clave que el consistorio malagueño traslade la policía local y ceda el terreno a la Junta de Andalucía. Lo que nosotros pedimos es que ese terreno el Ayuntamiento lo ceda a la Junta de Andalucía para que el Centro de Salud pueda ampliarse hacia la policía local y tener un local bien grande para el Centro de Salud y un chare como es que dicen que van a ser también. Pero claro, como desconocemos todo ese tipo de cosas, pues no sabemos qué le vamos a decir a la gente ni nada y por eso estamos hoy aquí. Al tiempo que se producía esta protesta, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha confirmado que Salud prevé la construcción del care del palo en la misma parcela del Centro de Salud. Así, cuando arranquen los trabajos, el centro se trasladará provisionalmente a un edificio de la Universidad de Málaga presente en el barrio. Por el momento no se ha hecho público el proyecto ni el calendario a seguir para hacerlo realidad, pero sí el compromiso de hacer un care en esta barriada tal y como prometía el Partido Popular desde la oposición en el Gobierno autonómico. Más de 600 policías locales conforman el dispositivo extraordinario de seguridad de Semana Santa. Se trata un operativo que también vigilará las playas de la capital. El área de seguridad del Ayuntamiento ha puesto en marcha el dispositivo extraordinario para Semana Santa desde este viernes al domingo 4 de abril, que contempla el servicio de más de 600 policías locales. Un operativo que reforzará la vigilancia de las casas hermandad para evitar aglomeraciones. Una de las labores principales de los agentes será la de velar por el estricto cumplimiento de las medidas preventivas frente al coronavirus, como el uso correcto de la mascarilla o la distancia social de seguridad. Controlando el uso de las mascarillas, el distanciamiento social de seguridad, fumar sin el distanciamiento mínimo interpersonal, la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno, velar porque se cumpla ese cierre perimetral, el control de las fiestas ilegales, así como el cumplimiento y vigilancia de la normativa por parte de los establecimientos, aforo, agrupación de mesas, dispositivos de inhalación de tabaco o similares y, por supuesto, la venta de alcohol a menores. A ellos se sumará la vigilancia del cumplimiento de la normativa por parte de los establecimientos con respecto al aforo, distancia de seguridad, medidas de higiene y prevención, agrupaciones de personas, uso de dispositivos de inhalación de tabaco o similares, incumplimiento de horarios y otras medidas complementarias. Otra de las zonas en las que se potenciará la presencia policial será en las playas y paseos marítimos de la ciudad, donde igualmente se velará por el cumplimiento de la normativa. En materia de seguridad, se ha dividido el centro de la ciudad en cuatro sectores, teniéndose en cuenta la ubicación de las cofradías y hermandades y estableciéndose diversos puntos en los que se obstaculizará el paso del tráfico rodado, así como el cierre perimetral del centro para evitar el acceso de vehículos, lo que se hará en colaboración con la Policía Nacional. Y a unos días de que comience una típica Semana Santa, sin procesiones por las calles, pero con multitud de actos previstos, desde PTV Málaga hemos querido saber qué harán los malagueños durante estos días festivos. No voy a hacer nada, me voy a quedar por aquí, paseando por Málaga, disfrutando de la ciudad un poquito más clarita y más vacía, ya está. Y trabajar los días de estivo y los demás en casa descansando y dedicándome a la casa un poquito y a leer. Quedarme en casa, ya que no se puede salir a ningún lado. Yo es que soy hermano cofradero del sepulcro, me acercaré a mi cofradía a ver qué es lo que hacen. Para hacer todos los días, igual, para mí va a ser Semana Santa, igual. La Universidad de Málaga recuperará el modelo bimodal de docencia a partir del 19 de abril, siempre que los niveles de alerta sanitaria se mantengan estables. En la resolución del rector, remitida este jueves a la comunidad universitaria, se establece que tras las vacaciones de Semana Santa y hasta el día 19 se mantendrán las medidas adoptadas en la resolución del 16 de febrero, es decir, con docencia online. La resolución establece que en este contexto de cierta estabilidad y si se mantienen los niveles de alerta señalados, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la universidad debe volver a la normalidad, entendiendo por ello la recuperación de las previsiones establecidas al principio del curso académico, aplicando el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de implantación de un sistema bimodal en la enseñanza y formación universitaria, que permita conciliar la presencialidad de los estudiantes en las aulas y del profesorado. En relación con la docencia y evaluación de los alumnos, la vuelta a la presencialidad supone por una parte volver al sistema bimodal de organización de las enseñanzas. Por otro lado, han precisado llevar a cabo el proceso de evaluación de acuerdo con lo previsto en las guías docentes elaboradas por cada asignatura, debiendo adoptarse por parte de los centros las medidas necesarias para reorganizar los exámenes de forma presencial y en su causa autorizando el cambio de las pruebas de evaluación presencial a no presencial cuando proceda. Por lo que se refiere a las prácticas externas presenciales, se autorizan en todas las entidades públicas y privadas en las que se hubiera previsto. El GOA de la Policía Local de Málaga ha detenido a un individuo tras intervenirle una pastilla de 100 gramos de hachís y más de 25.000 euros en efectivo. Los hechos tuvieron lugar en la barriada de La Palma. Efectivos del Grupo Operativo de Apoyo de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo de 25 años como presunto autor de un delito contra la salud pública. Los hechos tuvieron lugar sobre las 7 de la tarde del domingo 14 de marzo en calle Guadalbullón, ubicada en La Palma. Un grupo de cinco jóvenes mantenían una reunión fumando y sin hacer uso de la mascarilla. Al percatarse de la presencia policial, uno de los integrantes intentó deshacerse de las llaves de su coche, siendo recogidas por un agente y llevándose a cabo una inspección del vehículo a raíz de la cual se denunció, tras comprobar que en el interior había una bolsita con marihuana y unas pastillas de hachís. En cuanto al individuo, que sería posteriormente detenido, se le llevó a cabo un cacheo preventivo de seguridad en el que los policías comprobaron que portaban el bolsillo del pantalón, 610 euros y las llaves de un vehículo, del cual manifestó que no se encontraba por la zona, aduciendo que lo habían trasladado hasta el lugar en otro coche, pese a lo que los agentes del GOA le solicitaron las mismas, pudiendo comprobar que el turismo se encontraba estacionado por la zona y encontrando en la inspección del mismo una bolsa en el asiento del acompañante en cuyo interior había una pastilla de 100 gramos de hachís y otros 25.209 euros. Soledad Ruiz liderará la candidatura para dirigir UGT Málaga. El XV Congreso Provincial del Sindicato se celebrará el próximo 21 de abril. El XV Congreso Provincial de UGT Málaga se celebrará el próximo 21 de abril al que están llamados 91 delegados. La candidatura de Soledad Ruiz cuenta con el respaldo de las tres federaciones provinciales. La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha visitado Málaga para la presentación y califica a Ruiz como la persona más adecuada. Y entonces yo me enteré que era muy feminista gracias a Soledad porque sus tesis hacen que lo que pide es la igualdad igual que pedimos el sindicato. Yo confío, como bien dice Ramón, que el Congreso le dé la confianza a Soledad. El sindicato seguirá contando con el hasta ahora secretario provincial Ramón Sánchez en otras responsabilidades superiores de UGT. Agradecerle a Ramón la labor que ha realizado para mí ha sido una pieza fundamental, no solamente por el trabajo que ha hecho, un trabajo porque él es muy discreto y tengo que decir que aparte de gran sindicalista es una gran persona. Soledad Ruiz se plantea un mandato combativo en defensa de los derechos laborales y sociales, pero responsable buscando consenso y diálogo con empresas e instituciones para generar estabilidad y confianza que atraiga inversiones a la provincia. Tenemos un shock social y económico derivado de la pandemia en una situación muy grave y que efectivamente nos encontramos en unas posibilidades de cambiar también un modelo que siempre hablamos y lo dejamos en una mera frase de cambio de modelos productivos que está basado en el turismo aquí precisamente y pensamos que hay otras potencialidades tanto en la capital como en las provincias. Ruiz apuesta por alcanzar acuerdos con las administraciones y las empresas para poner en marcha un ambicioso plan de formación para empleos cualificados. Asimismo aboga por formación de alta cualificación para puestos tecnológicos y por potenciar el sector agroalimentario aprovechando el puerto de Málaga, el puerto seco de Antequera y generar nudos logísticos en combinación con el corredor ferroviario del Mediterráneo. Tiempo ya para la información deportiva. Continuamos hablando del Málaga que ha sumado 10 de los últimos 15 puntos en juego, un ritmo que permite a los blanquiazules recortar distancias con los equipos de la parte alta de la tabla y que solo iguala el líder Mallorca. La plantilla del Málaga acelera la preparación para el partido del sábado en Cartagena y es que el equipo quiere seguir con la dinámica de las últimas jornadas a pesar del empate del pasado domingo ante el Tenerife. Tras ese punto sumado en la Rosaleda, los blanquiazules suman 10 puntos de los últimos 15 posibles que se traducen de las tres victorias, un empate y una derrota obtenidas. Una cadencia que solo aguanta en el tramo el Mallorca, líder de la segunda división. Es un dato que evidencia el buen momento del conjunto malaguista cuando estamos a punto de entrar en la recta final de la liga. Los de Martirico se sitúan a 8 puntos de un playoff que ahora mismo delimita el Rayo Vallecano y en estos últimos partidos han recortado distancias con todos los equipos que le superan en la tabla menos con el citado Mallorca. El Malga tiene después de 30 jornadas 41 puntos y quedan 36 en juego. El objetivo sigue siendo el de alcanzar los 50 cuanto antes, pero con esta progresión no es descartable pensar en algo más, sabiendo siempre que los equipos más necesitados suben sus prestaciones a estas alturas de temporada. Los jugadores de baloncesto de élite son espejos en los que se pueden mirar los más pequeños. Es por eso que la ACB impulsa una campaña contra el bullying que en el Unicaja promueve la escolta Darío Brizuela. El jugador de la Unicaja Darío Brizuela ha acudido al colegio Rosario Moreno para hablar con los alumnos de sexto de primaria sobre el problema del acoso escolar dentro de la campaña que impulsa la ACB Actuamos contra el bullying. Este programa está buscando un quinteto contra el bullying en cinco colegios de toda España y el Rosario Moreno es uno de ellos. El jugador Ruy Puzcuano, estudiante de psicología, ofreció una interesante charla a un grupo reducido de alumnos de sexto de primaria del centro educativo acerca del acoso escolar y de lo importante que es el papel de todos para tratar de erradicar este problema de las aulas. En el quinteto contra el bullying están también los jugadores Víctor Clavel del Barcelona, Augusto Lima del UCAM, Sergio Llull del Real Madrid y Guillermo Vives del Valencia. Estos cinco niños deberán enviar sus propuestas para tratar de convertirse en referentes en su propia clase, con ideas que ayuden a todos los niños que se sientan a gusto en el entorno escolar y puedan tener una ayuda en caso de necesitarlo. Unicaja y Estepona disputan este fin de semana la última jornada de la primera fase de la Liga Femenina II. Ninguno puede acabar entre los cuatro primeros clasificados. La reestructuración llevada a cabo este verano por la Federación Española de Baloncesto en la Liga Femenina II debido a los problemas para terminar la competición la temporada pasada a causa de la pandemia está generando una gran incertidumbre entre la mayoría de los clubos contendientes. La creación de una categoría intermedia entre la Liga Femenina II y la Primera Nacional para compensar la ausencia de descensos en la pasada campaña puede desembocar en que equipos como Unicaja y Estepona técnicamente defiendan aunque consigan la permanencia. Resta una jornada para concluir la primera fase de la Liga y los equipos malagueños sólo pueden aspirar a terminar entre el quinto y el sexto puesto lo que les daría derecho a permanecer en la categoría. En cualquier caso más opciones tienen las esteponeras que las cajistas que sólo una carambola las dejaría en la sexta plaza. Ambos equipos terminan en casa la fase inicial el sábado en horario unificado de las 7 de la tarde. Las costas soleñas se miden en casa ante el pique en Claret de Valencia mientras que la de la capital se enfrentan al pozuelo madrileño en Los Guindos. A continuación otros temas destacados de la actualidad deportiva de Málaga y provincia de manera resumida. El Marbella conoce ya su hoja de ruta para la fase de descenso a tercera división. Los costas soleños comenzarán el 4 de abril recibiendo en el Benzo Cuevas a Legido y su primer partido fuera lo disputarán una semana después en la ciudad de la Alhambra ante el Granada B. Los Marbellíes terminarán la liga en casa enfrentándose al Yeclano el 23 de mayo. El Melilla Club Deportivo ha presentado una reclamación ante la aceleración por alineación de vida del Atlético Malagueño en el partido que disputaron ambos equipos en el campo de la Espiguera de la Ciudad Autónoma y que terminó con victoria del filial Blanque Azul por 0-2. Presentada en la Diputación la 29ª edición del Circuito Provincial de Atletismo que constará de 28 pruebas divididas en tres modalidades, campo a través, pista y carreras populares. El calendario arranca el 22 de mayo en Gauzín y terminará en cómpeta el 26 de diciembre. La nadadora fongiroleña María Valdés se cuelga la plata en la prueba de 800 metros libres del Campeonato de España de Natación que se está disputando estos días en Sabadell. La malagueña invirtió un tiempo de 8'38'88, 5 segundos por detrás de la ganadora Jimena Pérez. Conocemos ahora la previsión meteorológica que tienen en sus pantallas para la jornada de mañana viernes. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y vientos variables flojos, eso sí con brisas. Las temperaturas con pocos cambios en la provincia, las máximas oscilarán entre los 23 grados de Vélez y los 21 de Ronda y las mínimas entre los 13 grados de Marbella y 3 de Antequera en la capital. Y están viendo, está previsto que no supere los 23 grados ni bajen de los 3. Y un apunte más antes de despedirnos. El Teatro Soho Caixabán ha presentado su orquesta sinfónica pop. Según ha manifestado su fundador Antonio Banderas, en este espacio cultural siempre habrá música en directo. Para nosotros el tener una orquesta sinfónica es una señal de respeto también al músico. Y es un mensaje, de alguna manera, en un mundo tecnológico en el que parece que aquellas cosas que no están grabadas no existen. Nosotros nos hemos propuesto ese mundo de lo que es vivo, de lo que está aquí en un escenario. El teatro cumple esa función. Es maravilloso poder tener la sensación de que una orquesta nace aquí en el teatro y que formamos un grupo que es un equipo al final. No son músicos que van a venir de vez en cuando, que no conocemos, pero que se forje una familia en ese sentido musical que puede estar a nuestro lado, tanto en los musicales, como decía Antonio, como en el concepto sinfónico. Banderas ha explicado que la sinfónica pop no solo tocará en musicales, sino que también organizarán un pequeño subgrupos de blues y otros géneros para acercar la música a todos los públicos. La orquesta ofrecerá unos conciertos de Semana Santa con un repertorio tradicional, nuevas composiciones y también visuales inéditas de esta semana junto a saetas y locuciones. Los conciertos se podrán disfrutar el 28 de marzo y el 1 y el 2 de abril. Hoy la sinfónica pop del Soho se ha estrenado con Osana y Nexcelsis. Con estas imágenes y esta música nos despedimos. Nada más, gracias por su atención, buenas noches, que descansen hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!